Muy buenas chavales, atentos porque tenemos que volver a hablar de María Patiño por algo que ha pasado Pero quiero comentaros que María Patiño su nuevo trabajo A ver si puedo quitar la música, porque madre mía con las musiquitas Es ahora promocionar cosas, ¿no? No sabemos si promocionar productos, ropa, todo vale, todo vale Por ejemplo aquí, dice, soy deportista, tengo pesas y ahora... ...exercicios diarios, mis pesas, les he incorporado un tratamiento espectacular Un tratamiento O sea, ahora mismo María Patiño es como si fuera una teletienda En un litro de agua y lo bebes a lo largo del día Madre mía, ¿tú beberías algo que tiene color a pis? Está basado en extractos vegetales y sabe a piña ¿Beneficios que obtienes? Qué pena, ¿eh? Sirve para la celulitis, para el hinchazo abdominal, para la retención de líquidos y por... Yo no me meto con el producto, ¿eh? Simplemente estoy diciendo que qué pena acabar así Ah, es un pintalabios, vale, vale, vale En fin En fin María Patiño De ser una todopoderosa de televisión a solo ya promocionar productos dietéticos Bueno, productos de belleza, podríamos decir Comentad, opinad, dadle al que el vídeo, suscribirse Ah, no, son colonias, es colonias Ay, por Dios de mi vida, no puedo más Ay, por Dios de mi vida, no puedo más